Ahora cualquier persona puede ser un artista, porque Falabella TV hoy nos trae un producto espectacular. Pintando con números es un sistema de pintura que no requiere conocimiento previo, incluye todo lo necesario para pintar una obra maestra y te entregará obras de entretenimiento y gran satisfacción. Es ideal para niños y adultos y si eres un artista con experiencia puede volcar toda tu creatividad rompiendo las reglas. Pruébalo y siente el placer de pintar.